Pac-Man Museum Plus es la colección definitiva de Pac-Man. No hay mucho secreto ni sorpresa al respecto. Se trata simplemente de una colección con prácticamente todos los Pac-Man hasta la fecha, aunque hay algunos desaparecidos inexplicables como Miss Pac-Man, el cual aparentemente será DLC. La colección incluye Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Manía, Pac-Attack, Pac-Man Arrangement, Pac-Man Championship Edition y Pac-Man Battle Royale. Del lado de la colección como paquete podemos destacar un clásico sistema de leaderboards para competir por un puntaje con amigos y un simpático hub central customizable donde podemos acceder a todos los juegos. Es interesante que para desbloquear algunos títulos tenemos que jugar previamente a otros, y si bien no se nos pide ningún requisito complejo, esta sucesión obligatoria para experimentar títulos es algo bien implementado. Sin mucho más para decir, es una colección correcta, se aprecia que se traigan al presente todos los juegos de Pac-Man aunque no tenga nada nuevo por ofrecer. Usando el título como excusa para mirar hacia atrás, se puede apreciar lo mal que envejecieron algunos juegos y lo bien que supo evolucionar la fórmula hasta llegar al championship, sumado a algunas curiosidades muy extrañas en el camino. Es una colección correcta, con DLC necesario pero bastante completa para atraer tantos juegos al presente. El puntaje es 100% simbólico y es un 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!